En estos días estamos haciendo la promoción en las escuelas por parte de los coordinadores que van a un poco invitar a las chicas también por ese medio. Y la idea también es por acá invitar a los padres que vengan a informarse sobre qué incluye el programa, qué es lo que van a tener en destino, un poco de los precios, la financiación, se va a hablar un poco de todo. Las reuniones van a ser simultáneas, pero por separado, digamos, de niñas y de padres en el Bar Argentino, el lunes 16 a las 19.30 horas, las esperamos. Vamos a compartir ahí un poco, aparte de información, videos y un poquito sobre el viaje en general. Así que bueno, les invitamos, los esperamos ese día. Sobre este tema en particular, viene una empresa muy reconocida, que es lo que habitualmente ustedes trabajan. Sí, sí, nosotros trabajamos el programa de Enjoy 15, que es el producto que trabajamos hace años. La verdad que funciona espectacular, las nenas van muy contenidas, incluso hacen el viaje de visado, viene todo incluido en el paquete. Así que ellos van a estar visitando las escuelas en estos días. 19.30 es para chicas y para padres, o 19.30 primero chicas y luego padres. No, 19.30 simultáneo en el mismo lugar, nada más que los van a separar en reuniones diferentes en el mismo lugar. Sí, sí, así que es el mismo horario, mismo lugar, mismo todo. Porque a veces los intereses son otros, tantos de una como de otra. Por algo los separamos, para que cada uno tenga su reunión por separado. Las chicas quieren saber todo lo inherente, con qué mundo van a descubrir, y los padres lo primero que preguntan es qué costo va a tener. Tal cual, y aparte para las chicas se van a hacer sorteos, mochilas, remeras, kits de viaje. En cambio para los padres ya es por otro tema, así que por eso se hacen por separado. Bien, bueno, invitación realizada entonces. Entonces, seguramente se aborda el tema de la financiación, si en algo también, en qué influye la tarjeta mutual para ver algunos si quiere congelar precios, o cómo se congela una vez que se ceña el precio y demás. Sí, tal cual. Nosotros ahí vamos a ofrecer primero un descuento que vamos a estar haciendo por un mes de 150 dólares. Sí, después se van a hablar de costos en la reunión. Y tenemos planes hasta 36 meses, donde te permite pacificar el viaje y congelarlo. Así que esa es la idea un poquito también de la reunión de padres. Un adelanto entonces de lo que se va a vivir. El lunes 16 entonces, desde las 19.30. Y hablamos de otra cuestión que está referido a Semana Santa. Muchos aprovechan esta festividad para tomarse un descansito y hay propuestas. Exactamente. Bueno, este año es muy particular. Hay muchos feriados largos. Incluso hay un feriado anterior, que es el de 20 de marzo. Y si no, ya el del 8 de abril, que es Semana Santa. Todas las salidas van a salir entre miércoles, jueves y viernes, para tomar todo el fin de semana largo. Y tenemos paquetes de 3 y 4 noches principalmente. Muchas opciones en bus, también hay en aéreo. Pero para lo de bus, tenés todos los paquetes nacionales. Tenés Bariloche, Merlo, Mendoza, Mar del Plata. O sea, hay infinidad de opciones. Y lo bueno es la financiación, que pedimos una seña del 20% que se hace en efectivo. Y puede financiarlo hasta 6 cuotas sin intereses con tarjeta mutual o préstamo de turismo. Y para aquel que lo desee, también hay financiación más larga. O los planes nacionales con ahora 2, 18 con tarjetas de crédito. También está la opción. El asesoramiento aquí en la mutual en el primer piso. En el primer piso, con Vale, sí, a veces también vamos rotando ahora de compañeras. Pero Vale está siempre en horario de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. ¿Ya comenzaron las consultas o todavía la gente espera este último tiempo? Este año es muy particular. Todos esperan muy sobre la fecha. Pero ya para Semana Santa tenemos algunas cosas ya concretadas y reservadas. Sobre todo porque son paquetitos nacionales y la gente por ahí busca contratarlo con tiempo. Sí, pero al haber tantos feriados, también van viendo por feriado. Y cuando pedimos financiación, ¿son las financiaciones mayormente cortas elegimos o queremos plazo? Hay muchos que buscan plazo. Ahora están aprovechando mucho, como te decía, la hora 2, hora 18 con tarjetas nacionales. Por ahí no tiene prácticamente gastos, entonces te conviene hacer el viaje en planes largos. Y si no, la mayoría también toma el plan nuestro en 6 cuotas para los paquetes que no tienen costos tan elevados. Para finalizar, no mencionaste destinos internacionales que creo que tienen que ver con que los recursos son muy grandes y el impuesto del viaje también incrementa aún más el paquet. Sí, tal cual, frenó un poco las consultas del tema del impuesto país. Igualmente se está vendiendo internacional, pero se está apuntando más a turismo nacional que es lo que la gente más está consultando y concretando. Pero también tenemos destinos internacionales en aéreo a todas partes del mundo. Así que cualquier cosa nos pueden preguntar también por cualquier destino que deseen.